Cuando sales de tu casa, ya no ves conocidos, ya no haber ríos, armonía regular. Pasan cosas importantes, nada te emociona ya, ensayas sentimientos, el espejo, realidad. Y navegué en buscarle una canción y descubrí a una rusa en su sitio y me adentré explorando. Y había una voz colgando en la red, que volvió mis sueños del revés. Y otra vez me dije, te encontré, volviéndome a gozar sin querer.